A ver, yo creo que el gran problema argentino es un problema cultural. Es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente, ¿sí? Y los principales promotores de estas ideas son los políticos. Te propongo que veas lo que fueron las declaraciones de Graciela Camaño, se supone que uno de los mejores dirigentes de Argentina. ¿Sabes contra quién van? Contra los liberales. Porque los liberales somos los únicos que le enrostramos a los políticos que ellos no son la solución, que ellos son el problema. Los políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales, inválidos en todo sentido, porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad, los que no pueden vivir si nosotros son ellos. Es decir, si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado queda la mierda de los políticos, los sindicalistas. Todo este conjunto de parásitos se hunden, se mueren. Bien, separemos la Argentina, en la Argentina del Norte y Argentina del Sur. ¿Sabes qué? Los que estamos dispuestos a laburar nos vamos a la parte más pobre del país, le dejamos vaca muerta a todo. Aún cuando se quedaran con todo, se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. En cambio, los que laburamos y sabemos ganarnos la vida, ¿sabes qué? Nos va a ir bien. Nosotros somos gente de bien, gente que labura. Y no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo. Sí, el trato desigual frente a la ley, que es esa inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe. Porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. Pero ¿de dónde salieron esta manga de sátrapa? ¿Sabes por qué? Porque además en todo ese proceso, no solo que destruyeron la economía, empobrecieron a la gente. Sí, desde el año 70 hasta ahora el Estado se triplicó. Y multiplicaron por seis el número de pobres. Y ¿sabes quiénes fueron los únicos que progresaron acá? Los políticos. Entonces, ¿saben qué? Quieren, digamos, quedarse en este país, ¿saben qué? Tienen que identificar el enemigo. El enemigo son los políticos. Hay que ir contra los políticos. Esos son nuestros enemigos. Esos son los que nos hunden en la pobreza. Esos son los únicos que progresaron con este verso de la justicia social y la redistribución del ingreso. La verdadera redistribución del ingreso fue desde los que laburamos a los parásitos de los políticos.